Bienvenidos a una sección más de noticias, yo soy Ricardo Ríos Contreras y te saludo con todo el gusto del mundo en este 16 de junio del año 2024. Hoy estaremos hablando concretamente de dos temas en particular. Número uno, el anuncio que da Ricardo Monreal, el senador de Morena, Ricardo Monreal, donde dice que se estarán buscando la reforma al Poder Judicial y se pretende lograr la modificación de 16 artículos. Incluso nos va a hablar en un momento acerca de ellos y hay unas situaciones que sí, francamente, no todos conocemos. Entonces va a ser sin lugar a dudas muy interesante. Y el segundo punto que estaremos platicando el día de hoy será pues que vamos a conocer el listado, el listado de los diputados de representación proporcional de algunos partidos. Y bueno, no aparecen algunos nombres que ya se habían barajado. Pero bueno, vamos, vamos a hacerlo y a platicar por partes. Vamos a iniciar con el mensaje que da Ricardo Monreal y la explicación que nos da acerca justamente de estas modificaciones que se pretenden alcanzar con lo que ellos le han llamado el Plan C. Estamos trabajando para elaborar el calendario de actividades de los foros y el contenido por materia de lo que hemos descrito como reforma judicial. Son 16 artículos de la Constitución desde la elección de ministros, magistrados y jueces de distrito hasta la eliminación de la pensión vitalicia o el haber de retiro. A ver, aquí le voy a pausar porque lo primero interesante que dice es que los magistrados tienen pensión vitalicia, es decir, terminan su función, además de que tienen unos sueldos estupendos que ganan muchísimo más que el presidente. Cuando se jubilan, se van con una jubilación de por vida, exorbitante y de por vida. Bueno, pues se pretende quitar esa situación, lo cual pues me parece muy bien porque ciertamente ellos tienen demasiadas prestaciones y dejen ustedes que tengan muchas. Son con unos sueldos y unas cantidades que jamás podríamos soñar los mortales contener. Entonces, bueno, probablemente haya quien no estoy de acuerdo, pero bueno, a esta modificación que se pretende alcanzar, bueno, pues pretende quitar o eliminar, mejor dicho, la pensión vitalicia. Además de que la elección pues sea que participe la ciudadanía. La disminución de 11 a 9 ministros de la Corte. Se pretende ser una disminución de 11 a 9 ministros de la Corte. Anteriormente ya se había vivido una disminución de los ministros y la hizo Ernesto Zedillo, donde quitó a todos, a todos, los renovó completamente porque pues no estaban a su servicio y él los modificó. Ahora se pretende hacer simple y sencillamente una disminución, pasar de 11 a 9, dos menos. La existencia de un tribunal de disciplina judicial y de un órgano administrativo del Poder Judicial. Son 16 artículos de la Constitución los que se intentan modificar y si la mayoría calificada así lo decide, se hará. También estamos revisando el contenido de todas ellas, el procedimiento de elección y los órganos que se encargarían de organizarla, como es el INE, junto con los requisitos de procedibilidad de la misma. Bueno, pues ahí está. Según vayan transcurriendo los días, iremos conociendo más detalles de esta propuesta, que de entrada nos dice que esos son los aspectos más interesantes, más importantes. La disminución, que se elijan, que sea el pueblo quien los elija, prácticamente que anden haciendo campaña para poder obtener un lugar de estos y es que la verdad ganan muy bien, ganan muy bien y se les quitarán algunas canongías que tenían efectivamente. Ahora, bueno, pues podrás estar a favor o podrás estar en contra, pero esta es la propuesta. Además, prometen que va a haber unas mesas de análisis donde se estarán tratando los pros y los contras justamente de estas medidas que pretenden realizarse. Estaríamos a la espera. Y el siguiente punto es que vamos a conocer pues cómo quedaría conformada en Durango las representaciones proporcionales del Instituto Estatal por parte del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, el IEPC. De hecho, esta liga, esta lista que estás viendo tú en pantalla la puedes descargar. Aquí te voy a dejar el enlace para que vayas directamente al IEPC y a esta lista. Puse concretamente los del PRI y los del Partido Verde porque en estos dos partidos había nombres que se barajaban de maestros. Maestros como Lorenzo Salazar Lozano, la maestra Lolita de parte del PRI y parece ser que a ninguno de los dos les alcanzó para estar en representación proporcional. En el caso del PRI está María del Rocío Raboyo Mendoza, Susy Carolina Torrecilla Salazar, Ernesto Abel Alaniz Herrera y de parte del Verde Héctor Herrera Núñez, Sandra Lilia Amaya Rosales y José Osvaldo Santillán Gómez. Ellos son los que están seleccionados por parte de sus partidos y yo si francamente te soy honesto, yo creo que de estos nombres que se barajaban como plurinominales, en este caso por el Partido Verde Ecologista, yo pienso que el profesor Lorenzo Salazar Lozano no se lo merecía y eso es desde mi particular punto de vista. Aunque le ha estado haciendo bien la chamba al sindicato, pues no lo ha estado haciendo hacia los trabajadores, de menos a mí me incomodaba bastante esta postulación que hicieron de él. Es más, ni siquiera está aquí, él está en Torreón, en Torreón Coahuila, ahí está haciendo una función, aparte tiene un cargo en el Nacional y es enlace en Torreón. Entonces, pues bueno, desde mi particular punto de vista, qué bueno que no se logró. Digo, no me da orgullo decir que me siento contento porque no le haya ido bien a él en lo particular, pero creo que este puesto no se lo merecía en particular. Sin embargo, pues tú qué opinas, recuerda que la Constitución nos da la libertad de opinar y de decir lo que queramos, siempre en el ámbito del respeto, tal y como ocurre aquí en Ricardo TV. Me ayudas mucho si te suscribes al canal, si le das me gusta, si dejas tu comentario y si además compartes este video en tus redes sociales para que más personas se enteren del contenido del mismo. Gracias por ver Ricardo TV, nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye. Chau.